¡Hey! Muy buenas noches a todos mis enemigos, estamos en un nuevo capítulo más de su gran Legend of Zelda Ocarina del Tiempo. Nos quedamos en la parte anterior, donde caímos del mero corazón del puto de este güey que no se cayó, del árbol Deku, lo cual se le infestó de un virus especial que es el Zika, que viene siendo incrustado por el Ganador, el maligno de este juego. No sé para qué sirven esas esculturas, pero total, vamos a agarrar también esta, cabrón. A ver, apútalo. Uno. Van a pensar que no lo puedo agarrar, pero como soy ziler, yo agarro lo que se me hinche las huevos. Esperemos que en este capítulo completemos este templo tan aburridísimo. El primer templo está bien fácil. Un cofre, esperamos que sea una llave o lo que sea. Tal siquiera, bueno, este sirve más para, es como si fuera un tutorial, este templo para que sepas qué hacer, qué deshacer, cómo sirven las cosas. Igual, lo que les voy a comentar es que, gracias Nintendo, Nintendo no me metió copyright en el video. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? No me metió copyright, yo pensaba que iba a tener derecho de dedo. Perdona mi maestro, nunca volví a hacerlo. Si me perdonas, te enseñaré algo muy de moda. Nunca vencerás a mis otros hermanos si no los golpeas en el orden correcto. ¿Tres, dos, uno? ¿O dos, tres, uno? Dos, tres, uno. Dos, tres, uno en el medio. Veintitrés es el número uno, ok. Dos, tres, uno, dos, tres, uno. Ese es para entrar en la mazmorra nada más del jefe, del jefe finalito de esta mazmorra. Pero ese es cierto, no me metió, revisé, no tengo derechos de actor. No sé si sea porque es por mi partner o sea por... Sí, 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 después de entrar en el agua sí, sé que me puedo sumergir. Después tenemos que ir por las horas para que me den algo más especial, bla, 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 bla. No sé, Navi, no te preocupes. Ay, cabrón. Igual, tenemos que sumergirnos, pegarle esta cosa, que va a bajar el agua, tenemos que irnos por la plataforma. Pero sí, pero yo creo que va... No sé si es por mi partner que me hizo paro. O será porque casi no se escucha la música, ni los soundtrack, ni nada de... Del... Del Legend of Zelda. Yo estoy creyendo más en esto, eh, no en... En que sea propia del... Del... De mi partner, aunque es imposible. Vámonos. Y luego me va a decir otra vez, otra cosa de que tengo que empujar las cosas. Sí, para colocarme y si le aprieto para arriba y luego a la... Me... Me levanto. Si nomás le toco la, lo agarro y le empiezo a empujar. Lo sé. Lo sé. Ya lo sé. Presta atención a lo que te dice el icono. Lo sé. Sí, sí, el icono de que está arriba... Graf. Graf es agarrar. Si no me equivoco, Graf es agarrar. Creo. Pero este juego... Creo que no lo vamos a acabar muy rápido porque... No mames. Me lo sé. Y Graf es... Creo que es subir o algo así. No lo sé. Bueno, recordemos. Dos, tres, uno. Otro puto puzzle. Los necesito que estén así para más tur... Esta cosa... Se supone que es una aturdidora. Se supone. Pero bueno, ya agarramos... Ah, verga. Y yo quería más aturdidoras. Porque las vamos a necesitar contra el jefe. Pero bueno, da igual. A ver, necesitamos prender esto con... Con esto, con la... ¿Cómo se llaman estas cosas con los palitroques? Que no sé cómo pusieron algo tan básico en estas cosas. Lo que sí quiero subirles es después que tenga mi compu chingoncísima. Es subirle el crepúsculo de la princesa. O sea, el trail es princesa. Hijo de puta. Me alcanzó. Ah, qué verga me salió. ¿Qué les recomiendo hacer aquí? Además que nos va a caer unos hijos de puta. Es correr como pellejas. Corran, corran. Ay, no sé, crean. No, corran. Corran. Estos güeyes son... De los jefecitos del... Del jefe... Del jefe... El final de esta mazmorra. Aunque casi no nos salen. Porque como soy una verga y lo vamos a matar muy rápido. Corre, corre, corre. Corre, corre. Aquí ya estamos otra vez en la sala principal donde caímos. Según yo, sí. Aunque... La verdad es que les quiero comentar más cosas que del mismo gameplay. Güey. Acávate la escena. Ay, güey. ¿Por qué no les pega? No entiendo. No, no, no les entiendo. No entiendo esta mamada. Vámonos, 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 vámonos. Ah, qué hijo de puta. No sabía que atacaba así. Muerto. Ah, ja, ja. A ver. Ah, sí, sí. Yo pensaba que... Yo pensaba que no les había daño. Ah, no quiero... No me sirven de estos güeyes. Ay, güey. No tengo casi vida. Igual casi no necesitamos la vida. A ver. Ah, se mueven muy rápido con... Con esta cosa como en tirachinas. Aquí lo que tenemos que hacer es igual ir por fuego el que está enfrente porque no podemos agarrar el de la izquierda. Este es obvio, así está diseñado el juego. Tenemos que agarrar eso, eh. El pegarle y ya vamos a estar creo que en el final. Sí, creo que esta mazmorra está muy chiquita. La más culera es la del agua. Espero acordarme cómo es perfectamente la del agua porque... Este juego, sí les digo, lo he acabado más de 10 veces. Más de putas 10 veces lo he acabado. Es el único juego que he acabado un chingo de veces. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Golpear. Recuerden, 3, 2, 1. Mira que hay vida. Qué buena. Vida, 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 vida. Sí, y aquí está el jefe. 3, 2, 1. O sea, el 2, si no me equivoco, es este cabrón. El 3 debe de ser este cabrón. Si no, mal bien me equivoco. A ver si es este. Vamos, 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 vamos. Pégale, pégale, pégale. Perfecto, no me equivoqué. Hijos de puta, ¿por qué se bajó? Eh, güey, no quiero tus mamadas. Ahora sí, ya. ¿Cómo sabes nuestro secreto? Qué irritante. Es tan molesto que voy a revelarte el secreto de la reina Gona. Si deseas darle el golpe de gracia de la reina Gona, dale con la espada cuando ella esté rogi. O sea, que esté todo pinche y drogado, reina. Lo siento mucho. No me acordaba que había también una cinemática que decía Ah, aquel de nuestros hermanos nos ha delatado. Y no sé qué tanta madre. El jefe, ¿quién es el jefe? Está allá arribita. Nomás, lo único que tenemos que hacer para que nos aparezca es voltearla a ver. Creo, ¿sí? Yo no sé de dónde salen las pinches puertas mágicas, güey. Ese es un juego muy, muy mágico. Lo que tenemos que hacer es empezarlo a voltear a ver. Y ya. Nada más es cuando ya nos empieza a chingar. ¿Qué tenemos que hacer? Aturdirlo y darle con el tirachina. Una de esas dos cosas y empezar a atacar como Dios manda, cabrón. Así es este jefe. O sea, atacarlo. Lo bueno que me sé el truco de las... No ves, ese es el truco de que da vuelta. Es muy, muy fácil de hacer. Lo único que tenemos que hacer si piensan jugar este juego es seguirlo. Y cuando ponga su ojo rojo... ¡No, no, no, no! ¡Ah, qué hijo de puta! Nomás cuando ponga su ojo rojo es que necesitamos atacarlo. Volteate, ¿no? Volteate, ¿no? Es mejor atacarlo con ese porque es uno de los poderes más fuertes. Pero es que necesitamos atacarlo al ojo. Nada más al ojo. Cuando el ojo se queda rojo... A ver, ¡vamos, vamos! Hay güeyes que he visto que lo matan muy rápido. Y yo, no mames. Rara la vez lo mato muy rápido. Pero pégale al ojo, güey. La siguiente ya es la última, seguramente. Pero es que he visto, güeyes, como los freerunning. O cómo se llaman esas cosas. Que vean que matan a este jefe súper rápido. Yo también antes lo mataba rápido. Pero me pongo un poco nerviositi. No sé por qué en estos juegos... ¡Ah, vámonos! Un jefe menos. Lo siguiente es... Ir, ahorita vamos a ir al castillo de princesa. Y la segunda mazmorra es ir al de Adegoron. Porque es la más pinche castrosa que hay, güey. Esa es una de las más... Para mí es más castrosa la de Adegoron que la del... La del... La del agua. Necesitamos ir por los medañones, ese es cierto. Ya tenemos cuatro vidas. Ahorita me va a castrar tanto. La pinche escena con el... Con el arbolito de eco que nos va a contar. Que tu mamá hizo esto. Que la trifuerza hizo aquello. Tanta mamá. ¡Bien hecho, Siler! Sí, lo acabamos en unos 10 minutos. A lo mucho lo acabamos. 10, 11. Ahora sí, sigue la larga y larga y larga. Has demostrado verdaderamente tu valentía. Sabías... Sabía que serías capaz de cumplir mis deseos. Ok, ok. Ahora... Más que contarte lo que eres oído. Sí, claro, vamos a oírlo. Ahora, escúchame bien. Un mal hombre del desierto me lanzó. Este terrible maldición. ¿Y cómo te la lanzó, güey? Supone que eres omnipotente. Cabrón, eres el vergas. Eres un chingonería. Ahí está nuestro gran ganador. A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos algo. En los juegos anteriores que había jugado de leño en sus emuladores. No parecía así la cinemática. Este hombre maldano usa sin parar sus viles poderes mágicos en busca del reino sagrado conectado a Hyrule. Cree que este reino en donde alguien hallará la reliquia divina del triforce que contiene la esencia de los dioses. Por eso quiero jugar el Tony's Princess. Porque según yo en trilogía es el último juego que aportó a la historia. Hace mucho tiempo y antes. Tres diosas doradas descendieron sobre el caos que había en Hyrule. Que es la tierra, agua y naturaleza. Según yo, creo. Din, la diosa del poder. Ah, es la diosa del poder. Nayru, diosa de la sabiduría. Y quién más? Ferore, la diosa del valor. Creo que a nosotros nos la dan la verde. Que es la diosa del valor. La otra, la del poder, la trae el ganador. Y la de... ¿Quién me acuerdo? La tercera se la da Zelda. Creo que así es. Creo, no me acuerdo muy bien. No mames, pinches. Gráfico, chingones. Creo que es uno de los juegos que revolucionó mucho eso de la aventura. Con sus fuertes brazos de fuego cultivó los campos y creó la tierra roja. O sea, la tierra. Tierra, tierra. ¿Quién más? A ver. Nayru, Nayru. El cielo. Esparció su devenir para la tierra y le dio espíritu de la ley. O sea, que ya estaba convertido por alguien. Creo que este juego está antes del... Del... Alintu de Paz. Con su generosa alma creó todos los seres que mantendrá la ley. Creo. No me acuerdo muy bien si va a ser la trilogía. Ya me quiero ir. Es para el castillo, cabrón. No tengo todo el pinche tiempo. Ah, sí. Vamos a hacer para el siguiente capítulo. Cortes, más cortes. Porque acuérdense que tenemos que hacer la gallina. Para los que han jugado mucho a este juego. Y, mis hermanos, les voy a comentar algo. Quiero realmente... Quiero mejor... Anda. Quiero realmente que me apoyen mucho en esta serie de Legend of Zelda. La Ocarina del Tiempo. Que vengan conmigo a recordar muy bonitos tiempos más. Si eres... Si no conoces esta saga, te recomiendo mucho jugarla. Es... Ay, cabrón. El mouse se ve ahí desde no sé a qué horas, eh. No importa. No es tan molesto el mouse. No dejes que nunca que el hombre del desierto con una armadura negra toque el Triforce. No toleres nunca que ese hombre malvado entre el sagrado de leyenda. Ten cuidado. Ese hombre malvado que invocó mi muerte y debilitó mi poder. Por esa maldición mi muerte está cerca. Bla, bla, bla. Aunque tus valientes esfuerzos por romper la maldición tú hubieras hecho mi fin esta... Si yo os dejaré muy pronto. Pero no os afijéis por mí. He sido capaz de contarte todo eso. Esos importantes asuntos. Eres la esperanza de Hiruede. Ok, ok. Ya, el... ¡Eh, pinche Siler! Ya, ahí viene a cospete al Castillo Unido. Allí seguro te encontrarás con princesa de destino. Llévate esta piedra. La piedra que el malvado tanto deseaba que me maldijo de por vida. Sí, pero vas a tener un hijo, cabrón. No te preocupes. Es un hijo bien amado. Bueno, sí. Los que son... Que no conocen el juego. Sí, jueguenlo. Está... Este pinche juego, aunque sea mucho de puzzle que te puedes trabar. Es uno de los grandes juegos hechos por Nintendo de aventura, cabrón. Gráficamente se ve bien su jugabilidad. Aunque los ataques son básicos. Está chingón. Y los que son viejos conmigo van a recorrer grandes cosas, la verdad. Sí, déjame ir, cabrón. Mi futuro depende de ti. Siler, tú eres valiente. Navi, la hada. Ayuda a Siler a hacer mi voluntad. Te lo suplico. Navi. Adiós. Goodbye. Vámonos. Ya se le está... Ya se está machitando. Ahorita nos va a empezar a castrar el cabrón. Ya se secó el güey. Ya... Ya se murió. Ni Pepe dijo Juan. Bueno. Vamos al castillo, Jirule Siler. Pero no llores, Navi. Adiós, gran árbol de Kuro y amigo. Amigo mío. Pinches traducciones OP. Súper chingonas, cabrón. Me encantan esas traducciones, eh. Espero llegar en este tiempo. Ahí va este güey. ¿Qué quieres, güey? Eh, Siler, ¿qué hiciste? ¿El gran árbol de Kuro ha muerto? ¿Cómo has podido hacer eso? Es todo por tu culpa. Ah, ya me acordé. ¿Quién nos vamos a encontrar ahorita? Que nos va a dar una cosa especial para recordarla por toda la vida. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué crees? ¿Que no me sabía este truco? ¿Qué crees que no me lo sabía o qué? Sí he visto los free runies de algunos cabrones que los compré tan rápido, güey. Pero es para irnos más rápido. Aunque hay un truco para salir de esta aldea sin necesidad de ir primero al... Contra el árbol de Kuro. Sí hay un bug. Ay, no me acordaba que también nos va a salir un cabrón. Oh, ¿te vas? Sí, ya me voy, Saria. Ya me voy, Saria. Que te vaya bien, elfita. A ver, mi elfa, eh. Las elfas. Y sabía que abandonar... Y sabía que faltó ahí acento que abandonarías el bosque algún día. ¿Por qué tú eres diferente de mí y de mis amigos? Sí, yo son un hiroreano. ¿O cómo se llaman los que vienen, hirule? Pero está bien, porque seremos amigos siempre, ¿verdad? True, true. Verdaderamente seremos amigos. Quiero que te quedes con esta ocarina, por favor. Cuídalas. Sí, 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 sí. Es mía. Aunque después la vamos a desechar. Eso es cierto. La vamos a desechar. La vamos a desechar. Esta parte del mapa sí podemos acceder. Es fácil acceder. Si no me acuerdo que era. Es un recuerdo. Sí, 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 sí. En la subpantalla ya lo sé, güey. Pero no la necesitamos ahorita hasta llegar al castillo y ir con la princesa. Ahí vamos a utilizarla, ¿ok? Creo que nada más, poco más. Y eso está domicilio. Ah, no sé qué tanto falta. A ver. Cuando toquen mi ucrania, espero que me recuerdes y vuelvas a buscar visitarme. Ok. Adiosito, Saria. Yo no hablo. Soy un personaje mudo. Ahorita nos vamos a encontrar con uno de los personajes más pinches castrosos de este juego. Ya lo sabrán mucho quién es. Yo creo que es un pedófilo el cabrón. Ya, Saria. No chilles por mí. No chilles, güey. No chilles. Tal siquiera esos güeyes nunca están solo porque tienen un nada. Me encantó mucho el soundtrack del... Yo no sé. Ese pendejo que ven ahí arribita. Ese pendejo es un pedófilo y un castroso y un hijo de puta. Un hijísimo de pinche puta. A ver. No me lo quiero topar para nada, güey. Es un castroso. ¡Ah, no! Ojo, Siler. Mira arriba. No, parece que llegó el momento de que comience con Z. Tu aventura, mi amigo. Entonces encontrarás muchas dificultades ahí adelante. Ese es tu destino. No te desesperes ni en los ratos más duros. Ok. Pero recto para este camino y verás Castillo Jirale. ¿Encontrarás a la princesa allí? Ok. Si te pierdes y no sabes por dónde ir, consulta el mapa. Lo sé. Las áreas que has explorado se verán en el mapa. Pulso Start para ir a la subpantalla. ¿Lo has comprendido? No. No lo he comprendido porque estoy tan pendejo. Porque me das miedo, güey. De acuerdo. Entonces ya nos veremos. Jo, jo, jo. Sí, ya lárgate. Que te vaya bien, cabrón. Que te vaya bien. Y que... Salúdame a tu pinche jefa, güey. Que eres un pedófilo. Vámonos. Vámonos al Castillo Jirale. Porque antes que lleguemos se hace de noche muy rápido en esta zona. ¿Qué zona? Mi cada zona. Vámonos, 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 vámonos. Mis heredas. ¿Por qué me estoy yendo por así? Porque yo lo... Si no saben. Es una de las cosas que... Si nos vamos por detrás. Es que nos corremos mucho más rápido. ¿A dónde? ¿Ahora por dónde? ¿Ahora para dónde? Si no me equivoco. Aquí. Y es como... No sé por qué en estos mundos. No entiendo para nada. Es por qué se hace tan rápido de noche. Vean todo lo que he recorrido. O es que sea como una tipo prueba para que alcances a entrar. Lo bueno que ya llegamos. Lo malo de aquí de la noche es que te atacan unas pinches calaveras tan castrosas. Pero si alcanzamos a entrar. No hay ningún pinche problema. Estamos, mío. Ya iba a anochecerse. Lo bueno que aquí sal... Aquí podemos... Aquí hay muchas rupias. Muchas, muchas rupias. Titi, titi, titi. Y necesitamos rupia. Para conseguir los carcatpas más alto de las rupias necesitamos, si no me equivoco... Sabía que aquí hay una. Si yo ya me sé todo, papá. Necesitamos las esculturas esas mismas. Es para... Es cuando ya pasemos al otro mundo. No otro mundo. Cuando ya estemos en link adulto... Es... Ay, cabrón. Abre la puerta. Es que... Conseguimos la... Me acuerdo que aquí había un bug en el emulador del disco. Del Xbox había aquí un bug. Pero igual. Lo que tenemos que ir ahorita es hasta acá. Hasta atrás de la... Ya, tenemos que hablar después con esa niña. Ey, tus ropas son diferentes. No eres de... Por aquí, ¿verdad? Vaya, lo suponía. Bla, bla, bla. Puntos, puntos. Y a la señora de al lado bailando como pendeja. Oh, eres un chico del Xbox con un anda. Me llamo Malon. El... El rancho es de mi papá. Papá fue al castillo a entregar algo de leche y aún no ha vuelto. Ahorita voy por él. No te apagas. Ay, aquí no puedo fijar la vista. Nada, desde aquí se ve el castillo pizzeleado. Pero se ve. Aquí vamos a esperar un buen rato y tiempo. Hasta que la niña no salga aquí. Es... Ay, Dios mío. Vale verga, güey. Ey. Sigue por aquí. La princesa está dentro del castillo. Allá adelante te cuido de que no te conjan los warios. Jo, jo, jo. En este mundo, el tiempo. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. No te quiero ni escuchar ni madre. ¿Quieres oír? No. Cállate, güey. Ay, eres un chico mismo. Buena suerte. Jo, jo, jo. Vale verga este cabrón. Lo malo es que nos los topamos. Después cuando estamos más grandes nos topamos en una puta... Acá hay otra escultura, güey. Ay. Casi me caí encima. Aquí... Aquí para los siguientes capítulos. Aquí nos va a salir una niña. La niña que platicamos ahorita nos va a dar un huevo. Ese huevo tenemos que esperar para que... Ay, cabrón. Me vieron, me vieron, me vieron. Córrele, córrele. Ahora sí. Ya con esto nos tiene que salir esta niña que está cantando. La de Epona. ¿Vas a ir al castillo, chico? De la hada. ¿Te importa buscar a mi padre? Yes. Se habrá quedado dormido en algún lugar del castillo. Qué forma de actuar para un adulto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, lo buscas, te daré a esto. Lo buscarás por mí. He estado incubando este huevo con ternura. Por ti. Este huevo nos va... Le tenemos que esperar hasta que salga la gallina. Y de la gallina ir hasta el tiempo. Despesar a su papá para que nos deje entrar. Y tenemos que entrar al castillo nada más y nada de menos cuando sea de día. Así que guardamos el juego. Y aquí dejamos este capítulo de Leño de la Zelda. Para el siguiente capítulo seguro vamos a ir primeramente al Colos Goron. Pero vamos a necesitar una canción especial. Así que en el siguiente capítulo vamos a hacer puros pinches cortes en este pinche juego. Pero espero que les haya gustado mucho y que se... Espero que les haya gustado mucho este video. Que se suscriban, darle like y... Mis alegrinos, estamos creciendo muchísimo y esto me está alegrando tanto. Gracias por toda su ayuda. Muchísimas gracias por todos. Y bueno, mis alegrinos, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.